Tanto tiempo esperé Te busqué y te encontré Hacías falta y te pedí Ahora estás aquí Verte es una bendición Eres tu mi amoración Tú reflejas el milagro del amor Lo grande y hermoso que la vida me dio Amoración Llenas mi vida Le pones color Con tu llegada La puerta